Reino Unido anunció que cientos de sus ciudadanos serán evacuados este jueves de la ciudad china de Wuhan por el brote del coronavirus 2019 en el COV, además de que serán puestos en cuarentena durante dos semanas en una base militar. El gobierno del Reino Unido planea repatriar a 200 ciudadanos británicos desde Wuhan, el centro del nuevo brote de coronavirus. El secretario de Salud, Matt Hancock, indicó que dio instrucciones a los funcionarios para ponerlos en cuarentena durante dos semanas, posiblemente en una base militar. Según las autoridades, los británicos que regresan recibirán la mejor atención y asesoramiento médico posible. En tanto, British Airways, que opera vuelos diarios a Shanghái y Beijing desde Heathrow, anunció este miércoles la suspensión de vuelos hacia y desde China continental, con efecto inmediato hasta el 31 de enero, mientras se evalúa la situación. Otras aerolíneas, incluidas United Airlines, Air Canada y Cathay Pacific Airways, ya han cancelado algunos vuelos a China.